Muy buenas frikis y frikas del entrenamiento. Aquí os dejamos nuestro curso de sentadilla que hemos realizado en Instagram con todas las publicaciones ordenadas y recopiladas para que las veáis del tirón y sigáis repasando conceptos. Pronto se vendrán la del precio de banca y la del peso muerto y esperemos que la disfrutéis. Ahí os la dejamos. Friki y frikas del entrenamiento. Seguimos abordando la sentadilla, profundizando en ella y haciéndonos unos auténticos expertos en este movimiento que es mucho más complejo de lo que la gente a priori piensa. Hay miles de secretos, así que hoy vamos a hablar de uno de ellos, sobre todo para principiantes o no tan principiantes. Vamos a hablar de cómo averiguar cuál es nuestra sentadilla ideal. El test de Stuart McKill, que es antiguo, pero bueno, sé que muchos de vosotros no lo conocen. Realmente, para saber cuál es tu sentadilla correcta, lo suyo es que partas desde abajo, no desde arriba, porque cuando tú empiezas a bajar, realmente no sabes hasta dónde tienes que ir. Sin embargo, desde abajo, que como decía mi compañero Dani, es una buena manera de enseñarle a alguien a hacer una sentadilla profunda, cogiéndole de las manos y que él empiece desde abajo, desde donde esté más cómodo, cuando todavía no ha aprendido. Pero otra forma es con el test de Stuart McKill, que consiste en ponernos en cuadrupedia y echarnos hacia detrás. Y en la posición que estemos más cómodos o que hagamos un menor woodwind, o las dos cosas, o en la posición que mayor profundidad podamos alcanzar, esa será nuestra sentadilla. En mi caso, si me pongo así, vemos que es que lo sea. Empiezo a hacer el woodwind super pronto. Super pronto. Sin embargo, así, tardo bastante más. Sin duda, ni sentadillas. Es mejor que sea una sentadilla abierta. Entonces, desde abajo lo tenemos más fácil luego para subir. Así que esta es una buena manera de enseñarle a alguien cuál es su sentadilla ideal. Depende más cosas. Como dije hace poco en un vídeo, un stance abierto a alguien alto le puede beneficiar, a pesar de que a priori se sintiese más cómodo con un stance cerrado aquí, en el test de Stuart McKill. Hay más factores que influyen, pero esto es un punto de partida que nos puede venir bastante bien a nosotros o a nuestros atletas y clientes para los que seáis entrenadores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Frikis y fricas del entrenamiento. Hace poco comenté por Instagram que quizás no sea la mejor opción enseñarle a alguien a hacer sentadillas simplemente con su peso corporal. Sin nada, sin una barra o sin nada de peso. ¿Por qué comentaba esto? ¿Por qué? Para una persona que pese 80 kilos, cuando ponemos el 50% del peso en la barra, que serían 40 kilos, que serían 20 kilos más 10 kilos a cada lado de una barra olímpica, el centro de gravedad se desplaza 4,4 centímetros hacia adelante. Esto se vio en un estudio. Cuando ponemos el 100% de nuestro peso corporal en la barra, es decir, 80 kilos para una persona que pesa 80 kilos, el centro de gravedad se desplaza otros 2,2 centímetros. De modo que se ha desplazado más de 6 centímetros cuando hemos puesto nuestro peso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que quien esté aprendiendo a hacer una sentadilla así, con su peso, está aprendiendo un patrón de movimiento que no es el mismo que va a tener luego. ¿Por qué? Porque al meter la barra, y voy a usar como barra un palo de billar, al meter la barra, que también depende de si es barra alta o barra baja, vamos a poner barra alta, que es la que hace normalmente la gente fuera del powerlifting, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante. Entonces, el patrón a nivel neural que estamos aprendiendo no es el correcto. ¿Vale? Entonces, por lo menos con el 50% del peso, que es cuando se desplaza el centro de gravedad más, esos 4,1 a 4 centímetros, deberíamos intentar enseñarle a la persona a aprender mejor que con un nada. ¿Vale? El otro 50% del peso hasta llegar a los 80 kilos ya son 2,2 centímetros, que no es tanto, y además tendríamos que meterle más peso a un dobato. Pero, después de que alguien haya aprendido a hacer la sentadilla, como vimos en la publicación del test de Stuart McGill, y si tiene la movilidad suficiente, puede que sea mejor que pasemos ya a un 50% de su peso, que realmente no nos asustemos, no es tanto. Para alguien que pesa 80 kilos, son 40 kilos de nada. ¿Vale? Quizás eso sea mejor porque realmente no va a estar aprendiendo el correcto patrón de movimiento de sentadilla. Entonces, esto creo que es muy interesante. En esta imagen, veis cómo va echándose hacia adelante, desplazándose este centro de gravedad, conforme vamos metiendo más peso en la barra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la barra no está justo donde está nuestro centro de gravedad. Está más adelante. ¿Vale? Así que esto es importante. Recomendamos que personas altas hagan un stand más abierto en principio. ¿Qué es lo que pasa con personas altas? Yo soy muy bajito, ¿vale? Y aquí la clave de lo que vamos a hablar hoy está en la longitud del fémur. ¿Vale? Como vais a ver en alguna imagen, que pondremos por aquí, a más largo tengas el fémur, vas a partir con la cadera más alta, más para atrás, perdón, y tendrás que curvar más el torso para equilibrar el centro de gravedad. Sin embargo, personas con un fémur más cortito, podemos bajar más vertical, porque no hay tanta distancia desde la cadera a la barra. ¿Vale? Entonces, personas muy altas van a tener que encolgarse mucho y flexionar mucho la cadera para equilibrar el centro de gravedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa y dónde está lo interesante, como veis, en esta imagen? Pues que si nosotros, fijaos en la distancia que vamos a ver ahora mismo, desde mi cadera a mis rodillas, haciéndolo así. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Qué pasa cuando haremos el stance? Pues que la distancia en el plano sacerdotal desde la cadera a la rodilla se disminuye. Lo vais a ver perfectamente. Fijaos ahora. ¿Veis? Aquí hay mucha menos distancia de la cadera a la rodilla. ¿Vale? En este plano la distancia es la misma, pero lo que importa es este plano. La distancia es mucho menor. Y como la distancia es mucho menor, podemos bajar más vertical. Bueno, entonces, por eso, personas muy altas se beneficiarán enormemente de un stance amplio en sentadillas, así como de un peso muerto sumo en lugar de un peso muerto convencional. Entonces, este es un tip rápido que podemos aplicar y que yo ya aplico en ciertos atletas que ya me daba cuenta de que les costaba bastante realizar una sentadilla con un stance medianamente cerrado. Así que, muy buenas a todos, frikis y fricas del entrenamiento. Hoy vamos a hablar sobre el mito de por qué las rodillas no pueden sobrepasar las punteras de los pies. Y vale, ya sé que la mayoría de vosotros sabéis que esto no es verdad, pero ¿sabríais explicárselo a alguien? Esto es lo que yo quiero, que vosotros sepáis manifestar esto a las demás personas para que estas personas no os crean y a su vez ellas se lo digan a otros y este tipo de mitos se vayan a la mierda. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Se hizo un estudio en el que se puso una tabla en la puntera, con una tabla de madera en la puntera de las personas para que las rodillas no pudiesen sobrepasar las punteras. ¿Y esto qué se vio? Que el momento generado, las fuerzas generadas en las rodillas disminuyeron. Eso es verdad. Pero las fuerzas generadas en la cadera y en la zona lumbar aumentaron por 15, aumentaron mucho más de lo que disminuyeron las de las rodillas. De modo que, con tal de proteger un poquito más nuestras rodillas, que tampoco significa que sea malo esa fuerza extra que se estaba produciendo, pero nos vamos a lesionar de la cadera. ¿Por qué? Porque para equilibrar nuestro centro de gravedad vamos a producir esa retroversión pélvica. ¿Vale? Porque si no, si bajásemos totalmente recto, aun echando las rodillas más para atrás, nos caeríamos. ¿Vale? Entonces esto no tiene sentido. Las personas se van a lesionar su cadera o su columna simplemente porque las rodillas no sobrepasen las punteras. Y en este otro estudio se vio como todos los halterófilos que realizaban sentadillas sobrepasaban la rodilla con la puntera de los pies. Absolutamente todos y son personas que saben realizar sentadillas. De modo que este mito ya lo desmitificamos y ya sabéis por qué decirle a la gente que eso es una tontería, que no tiene sentido, y que dependiendo de las palancas vas a tener que sobrepasar la puntera. Además de que en una sentadilla barra alta sí o sí vas a tener que sobrepasarlas. Es muy raro. En una sentadilla barra baja es más probable que puedas no sobrepasarlas, pero también podría pasar. De modo que esto no tiene sentido y ya sabéis, decídselo a la gente. Hoy vamos a dar un tip para seguir mejorando nuestra sentadilla. Como siempre digo, me encanta dar tips para poco a poco mejorar un 3% por aquí, un 3% por allá, y al final tener una sentadilla o un peso muerto muy eficiente y mucho más seguros de lo que solemos ver. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la activación de los isquios en la sentadilla. Se ha visto hace poco, como publicó Greg Knuckles, que realmente los isquios a nivel de hipertrofia tienen una baja activación en la sentadilla. Esto es verdad, por el principio de insuficiencia activa, principalmente se contraen en una articulación y se elongan en otra, pero esto no significa que no tengamos que aprender a activarlos para que haya una mayor tensión, ¿vale? Y no os protejan. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Cuando nosotros bajamos, ¿vale? Para que la rodilla no se vaya hacia adelante, esto lo frena el ligamento cruzado anterior y también los isquios, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar crear una tensión en este grupo muscular. ¿Qué es lo que tenemos que estar pensando a nivel proprioceptivo? Tenemos que pensar, cuando bajamos, en llevar las rodillas para allá y la cadera para allá. Así va a haber una mayor tensión del grupo isquiosural, de todo el conjunto, menos la cabeza corta del bíceps femoral, que solo es flexora de rodillas, ¿vale? Entonces, aparte de todas las cosas que tenemos que estar pensando, si todavía no las hemos automatizado, rodillas para allá, ¿vale? Esto es difícil de aprender, lo sé, pero para que lo tengamos en cuenta. Pensamos en que la rodilla vayan hacia allí y en que el glúteo, la cadera, vaya hacia atrás. Y así vamos a tener una mayor pretensión de los isquiosurales y esto nos va a ayudar, ¿vale? Así que este es el consejo, este es el tip, este es el secretito que os quería dar hoy. Que os voy a aportar un montón de trucos y consejos para que sepáis qué aplicar, qué hacer y qué no aconsejar a nuestros amigos, colegas o familias. Y hoy vamos a hablar sobre la sentadilla en Multipower. Ejercicio que suelen hacer principiantes porque es más seguro, sobre todo para la espalda, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Por eso estoy aquí, al lado de la pared. Hace poco os expliqué cómo activar los isquios en la sentadilla. Y por qué frenan que la rodilla se vaya hacia adelante junto al ligamento cruzado anterior, ¿no? Cosa que eso lo hacen, por cierto, si están activados entonces. Si nosotros estamos aquí en una sentadilla en la Multipower, ¿qué es lo que pasa? Que los isquios no están tensados, ¿vale? La espalda, los electores tampoco están tensados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para empezar, la única estructura anatómica que está frenando que la rodilla se vaya para allá es el ligamento cruzado anterior, ¿vale? Está recibiendo mucha tensión. Y además, como decía Roberto Amorosi en el curso de experto en culturismo natural, tenemos que pensar como si el suelo fuese hielo. ¿Qué es lo que pasaría si el suelo fuese hielo? Pues que haríamos así, ¿no? Pues esa es la fuerza que ahora mismo está frenando nuestro ligamento cruzado anterior porque los isquios no están tensados. No están llevando la tuberosidad isquiática así, para atrás. ¿Entendéis? Entonces, tanto nuestra espalda baja, que está recibiendo todo el peso de la espalda sin estar tensa, toda esta musculatura que la protege como el ligamento cruzado anterior en la rodilla, están recibiendo unas fuerzas innecesarias. Entonces, no creemos que por tener la espalda recta estamos favoreciendo con este tipo de ejercicios. Pero, para nada. Si es verdad que vas a tener una activación en los cuádeces brutal, ¿por qué? Porque fijaos en el momento que estás creando en la articulación de la rodilla. Vale, si está la barra aquí es mucho mayor que si está la barra aquí en una sentadilla normal, que sería esto, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Aquí es enorme y te van a picar los cuádeces y puede ser muy bueno para desarrollarlos. Pero a nivel de salud no lo es. No es una buena opción y desde Smart Lifting no lo recomendamos. Está activando bien. ¿Por qué? Porque la cadera está en retroversión, ¿vale? Anteversión, retroversión. Entonces, al estar la cadera en retroversión no podemos permitir que los isquios estén bien tensos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la rodilla está recibiendo una fuerza mucho mayor porque los isquios no están frenando, ¿vale? A nivel de tendón rotuliano hay unas fuerzas de cizalla mucho mayores y a nivel de ligamento cruzado anterior. A nivel de espalda nos creemos que el peso no está encima nuestra, pero para nada. Todo el peso que recibimos nuestro banco lo recibe y por la ley, la segunda ley de Newton donde la fuerza reactiva la estamos recibiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestra espalda está relajada, nuestros isquios no están tensos y la zona lumbar que está en retroversión está recibiendo una tensión brutal. Entonces, nuestra propuesta, como he aprendido en el curso de Experto en Culturismo Natural con Roberto Amorosi, es que para estar tensos debemos de apretar con las manos los soportes que solemos tener aquí, es intentar, sobre todo, hacer la prensa en un banco que tenga la curvatura, ¿vale? Es muy importante que los bancos tengan la curvatura y que no sean planos. ¿Por qué? Porque si es plano, dejará que chafe nuestra columna, pero si tiene las curvaturas, se mantendrán ahí. Si no, también podemos poner una toalla, ¿ok? Entonces, nos aseguramos que no vamos a chafar aquí la columna, apretamos e intentamos mantener la anteversión al máximo y no bajamos demasiado, porque a más bajemos, más retroversión de cadera y peor para nuestra espalda, ¿vale? Así que con esto también quitamos el mito de que tanto la puntibower como la prensa, se supone que son muy buenas para la espalda y para personas con hernias en la zona lumbar, quizás esto sea una peor opción. Vamos a seguir con nuestra querida amiga Sentadilla y vamos a hablar de la mirada, ¿vale? Esto que tanta gente, pues, le cuesta mucho aprender a mirar de, ¿no? Y vamos a decir más cositas interesantes. Lo primero, que quede claro que cuando yo le enseño la Sentadilla a alguien que está aprendiendo, o aunque no esté aprendiendo, que todavía no estamos buscando rendimiento, intento que lo haga con el cuello recto, ¿vale? Un tip para dejar de doblar siempre, de hacer una hiperextensión cervical cuando bajamos es que muchas veces estamos muy cerca del espejo, entonces, como no hay profundidad, tendemos a seguir mirando el mismo punto que empezamos a mirar al principio. Entonces, muchas veces, el espejo es contraproducente y podemos aprender a no usarlo. Sería una buena idea, ¿vale? Lo que yo quiero decir es que el hecho de mirar arriba o abajo, si es verdad, que puede haber una mayor compresión nerviosa, ¿vale? Pero esto puede hacer que obtengamos un mayor rendimiento. Entonces, si nosotros, en vez de hacer una sentadilla con el cuello recto, la hacemos con una hiperextensión cervical, podremos lograr una mayor activación de la cadena posterior. Además de que para no curvar la espalda y para mantener las correctas curvaturas, mirar hacia arriba puede facilitarnos esto, ¿vale? Entonces, a nivel de técnica y además, y a nivel de activación de la cadena posterior, mirar arriba nos puede servir. Y realmente, si os ponéis a pensar, si la barra está aquí, ¿vale? No hay ningún problema en cuanto a que las vértebras cervicales estén hiper extendidas o hiper flexionadas porque no están sometidas a carga, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. La carga está desde la T2 o T3 hacia abajo, ¿vale? Y lo mismo si miramos hacia debajo, ¿vale? Si miramos hacia debajo, podrá haber una mayor activación de la cadena anterior. En este caso, lo que más nos importa son los cuarentes. Pero también es que mirar hacia atrás desplazará nuestro centro de gravedad probablemente hacia detrás y mirar hacia delante lo desplazará hacia delante. Entonces, estas son cositas que podemos tener en cuenta y que pueden hacer que sumemos unos kilitos más o no si las usamos a nuestro favor, ¿vale? Entonces, cuando vemos a alguien que está mirando hacia arriba o hacia abajo, no digamos del tirón lo está haciendo mal, ¿vale? Porque a lo mejor lo hace con mucho criterio y sabiendo lo que está realizando, ¿vale? Así que adaptar nuestra mirada influirá en la activación y en el centro de gravedad, ¿vale? Muy buenas a todos, frikis y fricas del entrenamiento. Hoy vamos a ver cómo las máquinas del Leg Extension y el Leg Curve no son tan eficientes como pensamos. Vamos a coger este banco, ¿vale? Ya que aquí no tenemos las máquinas. Y llevo hablando mucho tiempo sobre el principio de insuficiencia activa. Y es que el quadriceps no solo hace la extensión de rodillas. El recto femoral, que es este músculo, el que más se ve desde fuera y muy estético, si nos ponemos en una flexión de cadera, no puede activarse al máximo. Entonces, la máquina del Leg Extension es una pena para este músculo porque no puede activarse bien, ¿vale? Yo, en mi rehabilitación del ligamento cruzado anterior, este músculo en esta pierna es el que más me está costando. ¿Por qué? Porque es muy difícil de aislar. Y en la sentadilla pasa lo mismo. Estamos extendiendo la rodilla, pero tenemos la cadera friccionada y no se puede entrenar bien. Entonces, esta máquina, ¿vale? Como idea, por si alguno de los que ve este vídeo tiene un gimnasio o fabrica máquinas, lo mejor es que fuese así, ¿vale? Y que nosotros hiciésemos la extensión de rodillas así. Porque, además de los tres bastos, el recto femoral se llevaría a una mucho mejor activación y veríamos que podríamos poder más kilos. De hecho, en estudios se ha visto como en la sentadilla el recto femoral no se ha hipertrofiado. Porque si en la cadera no está elongado, no se puede hipertrofiar. Y con los isquios urales lo mismo. El ejercicio más normal es el culisquios, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que los isquios urales, además de flexionar la rodilla, extienden la cadera. Entonces, aquí están contraídos si nosotros estamos tumbados. Entonces, la máquina buena para hacer el cul de isquios es cuando tenemos aquí la resistencia y hacemos así, hacia debajo. ¿Por qué? Porque en la articulación de la cadera están estirados y entonces, en la articulación de la rodilla podrán tener una mayor activación. Entonces, en los músculos biarticulares tenemos que conocer cuáles son sus acciones para ver cómo le podemos sacar más partido. Entonces, siempre que podáis elegir en un gimnasio entre la máquina de isquios que es sentado o la que es tumbado, que sepáis que le vais a sacar más partido a la que es tumbado por este principio de insuficiencia activa y por eso sirve conocer nuestro cuerpo. Así que, muy buenas frikis y frikas del entrenamiento. Vamos a hablar hoy un poquito más de la sentadilla con estas series de consejos que estamos haciendo y vamos a hablar de la activación del dorsal en la sentadilla, ¿vale? Que es una cosa a la que casi nadie le saca el máximo partido que está muy relacionado con el agarre. El agarre, como se suele decir, lo tenemos que hacer lo más cerrado que podamos. Lo que pasa es que muchas personas tienen problemas en hombros o codos y al final tienen que abrir el agarre, ¿vale? O incluso flexionar la muñeca. Sin embargo, no es una flexión pasiva. Es flexionar un poquito, ponerla así e intentar de manera isométrica como si quisiésemos tirar hacia nosotros para activar la musculatura del antebrazo, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que la activación del dorsal en el prete banca nos va a beneficiar enormemente porque el dorsal está conectado mediante la fascia o la columna al glúteo. Entonces, va a haber una coactivación del dorsal y el glúteo. Además de que por el efecto irradiación, la musculatura alrededor de todo nuestro cuerpo se puede contraer más por el hecho de que otra musculatura que está cerca o de la misma cadena cinética se contraiga, ¿vale? Ya habéis visto hace poco. Cuando cogemos la barra, las manos no están aquí así o así. Las manos, yo siempre recomiendo así y apretando contra nosotros, ¿vale? El dorsal tiene que estar duro. Entonces, apretamos contra nosotros un bloque compacto, un paso, otro, y tenemos que estar apretando, ¿vale? Duros. Duros. Yo no estoy relajado y tiro solo de piernas. Todo el cuerpo tiene que estar duro. Lógicamente, core también. ¿Vale? Así que con este detallito podemos meterle un 2-3% más a nuestra sentadilla y consejito tras consejito tendremos una sentadilla de puta madre. Así que dejadnos en comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.